Muy bien muchachos, ahora nos pasamos a la recta final, la batalla en Endor, batalla espacial en contra de la estrella de la muerte Hay que destruirla, muy bien muchachos, creo que me han aumentado la vida a 70 después de esa pues desastrosa intervención en Endor con los Speeder Bikes Yo me callo Quiero poner de manifiesto que esta es de mis batallas favoritas en toda la saga de Star Wars ¡La trampa! Ok, aquí empieza esto muchachos, son los TIE Interceptor, estas mosquitas muertas que no tienen escudo pero bajan bastante vida Esos son TIE normal, perfecto, vienen nomás por arriba tres, ahí está ¡Es una trampa! ¡Es un trap! ¡El crucero! ¡Dios santo! ¡Muchos! ¡Son muchos señor! ¡Gracias! ¡Aceleración de combate en el juego de los cruceros! ¡Copio al líder dorado! ¡Cuidado, Wens! ¡Tiene tres arriba! ¡Ahí está! ¡Rojos tres y dos, vayan! ¡Entendido! ¡Tres más se aproximan a 20 grados! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí están! ¡Tú sigue a los de la izquierda! ¡Otra vez! ¡Ya me bajaron vida! ¡Otra vez! ¡Dios! ¡Estamos en posición de ataque! ¡32! ¡El cañón de Iones! ¡El cañón de Iones! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡La otra cúpula! ¡El escudo reflector! ¡Gracias! ¡Intensifiquen las baterías delanteras! ¡Que nadie pueda pasar! ¡La B-Wing! ¡Perfecto! ¡La B-Wing! ¡Ahí está! ¡Otro cañón de Iones! ¡Líder gris en espera! ¡Líder verde en espera! ¡Ahí está Lando Calrissian en el cañón! ¡Hay uno detrás de ti! ¿Qué esperas? ¿Una medalla? ¡Mírala! ¡B-Wing! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Son muchos, señor! ¡Ahí está otra! ¡Mírala! ¡La Y-Wing! ¡A las alas Y! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me volvieron a dar! ¡Estoy con uno de vida! ¡No lo puedo creer! ¡Dios santo! ¡Nos van a matar! ¡Aceleración de combate! ¡Eviten el fuego de los consejos! ¡Cañón de Iones! ¡Te persiguen! ¡Lando! ¡El cañón, el cañón! ¡Bombardero está ahí! ¡Espero pasar esto con uno de vida! ¡Va a ser lo más épico del mundo! ¿Ustedes qué creen? ¡Me voy a llevar un continue! ¡Sí, porque me acabé el juego sin continuar! ¡O sea! ¡Sin continúes! ¡Ahí viene Luke Skywalker! ¡No saben! ¡Ataquela, atácala, atácala! ¡Eso no pasó en la película! ¡Mira está la Estrella de la Muerte toda fea y mocha! ¡Estoy con uno de vida! ¡No lo puedo creer! ¡Si logro pasar la misión con uno de vida! ¡Soy un dios! ¡Espero no aventarme ningún continúe! ¡Escudo desactivado! ¡Ataque en el reactor de la Estrella de la Muerte! ¡Ista tra! ¡Allá vamos! ¡Grupos de cazas rojo y dorado! ¡Síganme! ¡Te dije que lo harían! ¡Ok! ¡Hay que pegarle estas cosas porque si no me estrello! ¡Y a los que vienen arriba! ¡Líder gris en espera! ¡Líder verde en espera! ¡Las torres también! ¡Y vienen! ¡Tres marcas en dos diez! ¡Gracias por avisar! ¡Estoy a uno de bonir! ¡Pongan atención a esos casas enemigos! ¡Sí, a los casas, a las torres! ¡Hay mucha interferencia! ¡Hay uno detrás de ti! ¡A las torres! ¡A las paredes! ¡Hay uno detrás de ti! ¡Es que esto está medio armado, se supone! ¡Por eso está así de feo! ¡Naves de combate! ¡Allá! ¡Allá! ¡Vienen tres! ¡Otros dos! ¡Las torres también! ¡Tres, tres! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Espérate, Akbar! ¡Tramposo! ¡Te dije que lo harían! ¡Estamos contigo, jefe! ¡Aquí voy a morir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser, Goku! ¡Dios santo! ¡Nos quedaremos atrás para cubrirte! ¡Miradar muestra la torre, pero no vean cómo de escape! ¡Seguro que la computadora le dará! ¡Segurísimo, wech! ¡Se acabó! ¡Voy a entrar! ¡Cecó la hora! ¡Sigan la fuente de energía más intensa! ¡Debe ser el generador principal! ¡Estoy con uno de vida! ¡No lo puedo creer! ¡Información! ¡Estén alerta! ¡Quizá nos quedemos sin espacio! ¡Miren nomás! ¡Aquí me voy a morir! ¡Dios santo! ¡Con uno de vida me los estoy tumbando a todos! ¡Impaciente! ¡Aquí voy a morir! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puede ser, Goku! ¡Ayúdame, Luke! ¡Porque solamente soy wechantiles! ¡Y en otro por allá! ¡El último, el último, el último! ¡Seguro que la computadora le dará! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Bien, wech! ¡Ve hacia el regulador de la torre norte! ¡Ya me fui! ¡Copio, líder dorado! ¡Yo ya me voy de aquí! ¡Ya voy camino a la salida! ¡PLC! 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 ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que ahí viene! ¡Ahí viene el extra! ¡Sí, con todo y bastón! ¡Pero sí se pudo! ¡Ahí está! ¡Ya ganamos, muchachos! ¡Muchísimas gracias! ¡Caray! ¡Con uno de vida no lo puedo creer todavía! ¡Ahí están todas las batallas que ganamos, muchachos! ¡Principalmente la batalla de Javin que nos costó! ¡La batalla contra Boba Fett, por supuesto! Los bosques de Endor con los Speeder Bikes Cuando le ganamos a Darth Vader ¿Cómo olvidarlo? ¡Sí, sí! ¡Excelente! Y al final la batalla espacial en Endor Bueno muchachos, aquí termina el juego Tratamos de que fuera un poco más largo de lo debido De hecho este juego está para aventárselo en media hora Pero quisimos que este juego durara un poquito más Quisimos que durara un poquito más Bueno, aquí estamos escogiendo Bueno, vamos a ponerle cualquier cosa a esto 15 de 15, perfecto Secret Bonus Bonus secretos, excelente Soy admirante Bueno, ahí está el ranking Los puntos que agarramos hoy Y bueno, Game Over, muchachos Nos vemos hasta la próxima Aquí nos terminamos un juego más de Pues en este caso de Star Wars Esperemos que vengan muchísimos más Arcades o juegos indie o algo parecido Y que espero que les vaya a gustar, ¿no? Gracias muchachos por el apoyo Hasta pronto Que la fuerza los acompañe